Outriders World Slayer finalmente ha llegado muchachos y la tan esperada expansión de Outriders Finalmente salió ahora si de manera oficial el día de ayer Y bueno no te preocupes que en este video te voy a decir todo lo que trae esta misma expansión y también otras cosas Bonzoa, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video Es un nuevo video de Outriders en donde bueno vamos a hablar todo acerca de esta nueva expansión que recibimos Como tu sabes Outriders siempre se mencionó que iba a recibir una nueva expansión Y bueno finalmente World Slayer llegó el día de ayer ya con salida global por así decirlo Algunas personas tuvieron la oportunidad de jugarla mucho antes Gracias a algunos beneficios de preorden que tenía esta misma edición Pero bueno ahora si vamos a revisar todo lo que tiene esta misma expansión En cuanto a historia, la historia créeme que está interesante La historia se retoma desde el último punto donde termina la historia de Outriders Y bueno aquí cuentas sobre como la anomalía está evolucionando Y así como evoluciona la anomalía las bestias evolucionan Y bueno también aquí la gran villana de esta expansión es la general o bueno la capitana de los insurgentes Que bueno va a ser el gran enemigo de esta misma expansión Ahora en cuanto a duración yo te puedo decir que yo ya terminé esta misma expansión Y me tardé alrededor de unas 6 horas a 7 No te puedo decir muy bien cuanto fue el tiempo Pero fue entre 6 a 7 horas para terminar esta misma expansión Yo me la pasé de forma solitaria porque bueno no tenía con quien jugar esta misma tristemente Pero déjame decirte que me divertí y consideré que esta es una muy buena expansión Y que si te va a tener entretenido por así decirlo Tiene algunos puntos dentro de esta misma que bueno son muy divertidos Tienes varias hordas, varios jefes interesantes Que créeme que si van a ser tu experiencia muy muy buena dentro de este mismo juego Pero como yo te lo he mencionado Outriders es un juego que se va a disfrutar muchísimo más Si estás con amigos porque bueno vas a pasar un muy buen rato Te vas a divertir entre otro tipo de cosas Entonces si tienes algunos panas para jugar este mismo juego Sin duda hazlo Ahora como ya te mencioné yo ya terminé esta misma expansión Pero hablemos cerca de las cosas nuevas que llegaron con este mismo De igual forma el nivel de apocalipsis El nivel de apocalipsis se agregó en el juego Para que podamos tener muchos más niveles de apocalipsis De momento hay 40 niveles de apocalipsis Para que tú puedas subir mucho más tu poder dentro del juego Y que sea un poco más complicado para ti En cuanto al nivel de ascensión que es lo que tenemos aquí arribita por así decirlo Podemos llegar hasta el nivel 200 de ascensión en esta misma expansión muchachos Y créeme que si es un gran farm o todo eso Pero hay personas que ya lo han logrado Ahora que otras cosas han llegado con esta misma expansión Ha llegado una nueva rareza llamada la rareza apocalipsis por así decirlo Que es esta misma que estás viendo ahorita mismo en pantalla Lo vas a poder encontrar tanto en la rareza dorada como en la rareza morada Ahora que es lo que hace especial esta misma rareza Que bueno, puedes tener 3 mods en tu arma Y eso está muy muy bueno Ya puedes agregarle un tercer mod Y créeme que se disfruta mucho más Porque puede ser muy buenas combinaciones dentro de esta misma Para que bueno, puedas pasar pues el contenido final Que bueno, vamos a hablar sobre este un poco después Pero bueno, como te digo La puedes tener tanto para las armas como para las armaduras Lo cual está excelente Para diferenciarlas vas a encontrar este puntito de World Slayer Que está aquí arribita O bueno, la calavera que está a la izquierda Que bueno, menciona que tú ya tienes este contenido Que es el apocalipsis Ahora, algo que olvidé mencionarte Es que cuando tú aceptas entrar a World Slayer Digamos que tú condicionas a tu personaje Que únicamente se va a poder utilizar Si tú tienes el contenido de World Slayer Entonces ten pendiente de todo eso Porque en caso de que tú ya no tengas acceso a World Slayer Digamos que tu personaje se va a quedar bloqueado Y vas a tener que iniciar uno desde cero Entonces ten eso pendiente Ahora, en cuanto a dos cosas nuevas Que llegaron también en este mismo juego con la expansión Es esta clase Los puntos packs y los puntos de ascensión Ahora, ¿qué es los puntos packs? Los puntos packs digamos que es como una clase extra Que tú le vas a poder poner a tu personaje Yo por ejemplo ya completé esta parte del demoledor Porque únicamente tienes 5 puntos disponibles Que los vas a conseguir alrededor de toda la historia Yo decidí este camino porque bueno Me parecía el mejor para el build que yo tengo Pero como te digo aquí Tú puedes jugarle según lo que más te convenga con tu personaje Para hacer el build que más te guste Pero nada más recuerda Solo tienes 5 puntos por cada personaje Ahora, los puntos de ascensión Esta es la nueva forma de subir de nivel Por así decirlo dentro del juego En donde bueno Tú le vas a poder poner ciertos stats extra a tu personaje Por ejemplo aquí tienes stats de anomalía Stats de resistencia De destreza Y de brutalidad Únicamente puedes ponerle 50 puntos Por cada punto de estos muchachos Entonces tengan eso muy muy pendiente Yo por ejemplo Aquí le subí el daño de arma Para tener un aumento de 10% Y también un poco de drenaje de arma Para tener un poco más De ese robo de vida Que podemos tener Cuando disparamos nuestras mismas armas Ahora como te digo Lo más interesante acerca de toda esta expansión Es este contenido endgame Por así decirlo Que estaría a gratar Que por así decirlo Es una mini raid Que tenemos aquí Dentro de Outriders Ahora ¿Cuál es el punto de esta misma? Tú vas a iniciar desde este punto Y tú puedes hacer diferentes caminos Para avanzar Puedes tomar diferentes rutas Para llegar hasta el final Que es el santuario del padre Una vez que tú llegas aquí Te van a dar muy buenas recompensas Y bueno Podrás entender ahora sí El final de la expansión Porque créeme Que si es necesario Que tú completes Toda esta parte Para que llegues aquí Y entiendas La razón de nuestro personaje De venir a esta zona Y bueno El final Para que entiendas un poco Hacia dónde se va a dirigir el juego Pero como te digo Lo interesante acerca de este punto Es que tú puedes farmear Diferentes tipos de cosas Por ejemplo Tú puedes empezar desde aquí Pero puedes venir a este Por así decirlo Round pues extra En donde tú puedes ganar botas Y te van a dar puras botas En esta misma zona Tú puedes avanzar acá Y acá te van a dar Algunas otras recompensas O puedes venir para esta parte Para enfrentarte A otro tipo de enemigos Tú puedes hacer tu camino Como tú prefieras Ahora tú puedes tener Diferentes shortcuts Por así decirlo Donde puedes empezar por aquí Puedes brincar para acá Para terminar por aquí Enfrentarte a este jefe Y seguir directo Hasta llegar directamente Al santuario del padre Entonces ya cuando llegues A un punto de endgame Y bueno Cuando ya tengas Este contenido Lo más recomendable Es que tú lo farmes Al 100% Para bueno Poder llegar al máximo A tu personaje Y tener las mejores recompensas Porque bueno Cada vez se va a poner Más difícil Y esto va a ir escalando Con tu nivel de apocalipsis Entonces Entre más nivel de apocalipsis Mejores recompensas Vas a tener Aunque bueno Déjame decirte Que casi siempre En esta misma parte Te van a otorgar Más cosas legendarias Que cosas por así decirlo Moradas Ahora Algo que me mencionaron Dentro del stream Que yo no sabía Es que cuando te enfrentes A los jefes Dentro de esta misma zona Tú los tienes que derrotar De una forma más rápida Entre más rápido derrotes A los jefes Que tenemos dentro De esta misma zona Mejores serán Las recompensas Que tú vas a poder obtener En esta misma parte Entonces te recomiendo Que juntes A tu mejor squad O si no tienes un squad Puedes la parte De jugar en solitario Para bueno Intentar llegar Al final de esto Al final tú tienes 4 intentos Para completar Todo Tarea Gratar Pero créeme Que si se puede terminar Y bueno Hay mucha gente Que te puede ayudar Tranquilamente a pasar Esta misma zona En comunidades Y si no Eres más que bienvenido Cuando yo esté jugando Outriders en directo A preguntarme Y con gusto Te puedo ayudar a pasar Esta parte Tarea Gratar Pero bueno Sin duda Como te digo Me ha gustado Muchísimo La expansión De Outriders Y bueno Espero traerte Uno que otro Videito extra Dentro del canal Para ir un poco Más profundo Acerca de todas las cosas Que nos trae Esta misma expansión La verdad Como yo siempre te digo Te recomiendo Que si tú tienes Un Xbox Pruebes Outriders En su versión Normalita Para que bueno Veas si te gusta Veas toda la experiencia Que nos ofrece Este mismo título Y en caso de que Si te haya gustado Pues bueno Puedes comprar Esta misma expansión Esta no está incluida En Game Pass Solo para que lo tengas Pendiente Pero en caso de que Tú seas de Playstation O de PC Pues te recomiendo Que bueno Estés pendiente De las pruebas Gratuitas Que pueda haber Acerca de este mismo Juego En caso de que Tengas alguna Dudita con este mismo Yo te puedo decir Que a mí me encantó Me gustó muchísimo La expansión Y sin duda Le voy a meter cañita A esta parte Endgame del juego Que bueno Me ha interesado muchísimo Y tengo ganas De poder maxear Al menos un personaje Dentro de mi experiencia De Outriders Pero bueno Al final Ponme ahí abajito En los comentarios Que te pareció Todo lo que hemos visto Acerca de Outriders Y bueno Que te pareció Esta nueva expansión Del juego Pero bueno Como siempre El tío saña Tanto a las mejores Guía, noticias, reseñas Todo lo que tengo Sobre Outriders Y otros juegos Dentro del canal Que como siempre Te invito a verlos De igual forma Te quiero invitar A mis hermosos directos En Twitch Y también en Youtube Donde bueno Lo estamos pasando Muy muy bien Estamos jugando Outriders De vez en cuando Entonces te quieres Pasar un día Quieres que te ayude Contar y agratar Entre otras cosas Recuerda que el link De mis dos canales Lo tienes allá abajito En la descripción O bueno Lo viste aquí en pantalla Y como siempre Recuerda que si este video Te gustó O te sirvió Ayudes muchísimo Al tío saña A seguir creciendo Si allá abajito Las en el botón De suscribir Las like en el video Y bueno Me comentas Me comentas Que te parece Todo lo que hemos visto Y acerca de Outriders Sin nada más que decirte Te agradezco mucho Por ver este video Y bueno Te veo en el próximo Vámonos Chau Chau